Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Este es un video poco usual en el canal. Se trata de un butthole. En realidad, creo que nunca lo he hecho, y si lo he hecho, lo he hecho solamente una vez. Para los que no están familiarizados con este tipo de video, les cuento un poco. El butthole es la muestra de los libros que hemos comprado o, bueno, otros booktubers, obviamente, que tienen más seguidores que este canal, han recibido de las editoriales. Entonces, hay cierto momento en el que acumulamos un montón de libros y los comentamos rápidamente, los mostramos en el canal. Entonces, a mí estos videos no me gustan porque, en principio, no hay mucho que decir acerca de un libro que tú no has leído. Al menos, yo no tengo mucho que decir acerca de la mayoría de libros que he comprado, excepto que quería comprarlos. Pero lo que ha ocurrido es que el mes pasado, el mes de julio y un par de días de agosto, ha sido la Feria Internacional del Libro de Lima. Entonces, es para nosotros en Lima una fiesta, fiesta de la literatura, fiesta de la lectura. Y, de hecho, es una época en la que yo me emociono un montón, no solamente porque me gusta ir a algunos encuentros, conversatorios o talleres, sino porque también, obviamente, me da la oportunidad de poder conseguir descuentos en algunos libros que quería comprar. Adicional a eso, hay una librería que se llama Comunitas en Lima, que no va a la Feria de Libro, pero lo que sí hace es dar descuento. Esta vez ha sido, no me acuerdo si del 12 o del 15% en toda la tienda, en todos los libros. Entonces, aproveché, obviamente, para comprar en la AFIL y también en Comunitas. Voy a comenzar hablándoles acerca de los libros de la AFIL y luego pasamos con Comunitas. Y lo otro que les quiero comentar es que, en verdad, no les voy a mostrar todos los libros que he comprado por una sencilla razón. En esta casa vivimos dos personas que leemos, me he enamorado y yo. Entonces, los libros que él compra son míos y los libros que yo compro son de él. Y eso hace que nosotros tengamos muchos más libros que, de repente, una persona que no cuenta con esta ventaja. Entonces, cuando vamos a la Feria, obviamente, él compra libros, yo compro libros. Y si sumamos los libros que compramos ambos, pues puede parecer un montón. Y, obviamente, no me voy a pasar tanto tiempo delante de la camarita hablándoles de tantos libros, porque creo que no es la idea. Entonces, digamos que en esta lista he elegido los libros de los que puedo decir, aunque sea un poquitito, para no quedar en ridículo delante de ustedes. Así es que aquí vamos. Vamos con los libros primero de la AFIL. Muy bien. El primer libro al que quiero comentarles es esta edición hermosa de Pájaros en la Boca y otros cuentos de Samantha Shevlin. Yo solamente había visto este libro en Penguin. Y, de repente, por sacarle la lengua un poco a la editorial, porque tengo demasiados libros de Penguin y a veces es como hay un monopolio, en realidad, vi esta edición y dije, ah, no, no voy a comprar el de Penguin porque tengo un montón de libros de Penguin. Vamos a comprar este de Samantha Shevlin que se ve precioso. El único que les puedo comentar es que he leído Kentukis hace un poquito, hace poquitísimo tiempo y me gustó un montón la novela y un montón de gente me ha recomendado Pájaros en la Boca, si es que es una lectura que se viene, pronto se viene. Un segundo libro que compramos, en verdad, compramos ambos, es Soy una pornógrafa de Saskia, no sé si es Boguel, 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 bueno, ahí está. Creo que esa es una de las compras más impulsivas que hemos hecho. Es básicamente porque varias veces mi enamorado y yo habíamos encontrado algunos artículos, estas listas de libros recomendados, es la primera novela de esta autora, me llamó un montón la atención, acuérdense, además de que hace un par de meses yo he leído Fóllame de Despentes y me encantó, así es que la temática erótica, libros que tengan que ver con sexo, son libros que definitivamente voy a comprar en los próximos, o voy a tratar de leer al menos en los próximos meses, en los próximos tiempos. Así es que esta es una novela que está pendiente también. Obviamente como la chismería no puede faltar, compré este lindo libro que ha sacado la editorial Estruendo, que se llama Historia de un puñete, Mario vs. Gabo. Súper conveniente además porque este año la FIL ha dedicado la feria no a un país, sino al mundo o al universo literario de Mario Vargas Llosa, así es que era inevitable hacer esta compra. Es una novela gráfica y muero por leerla, muero por leerla. Yo sinceramente nunca busco saber acerca de la vida personal de los autores, y no sé si está bien o mal, simplemente me gusta leer lo que escriben. Entonces yo realmente no tengo muy claro qué fue lo que pasó acerca de ese puñete, no me meto mucho en el chisme, pero nada, ya que está aquí el chisme, pues hay que leerlo. Así es que ya les contaré qué tal esta novela gráfica. Ah, este libro sí tenía que comentarlo. O sea, si Anagrama me saca un libro, un compendio de novelas, de novelas hermosas de Amelie Nothomb, obviamente tenía que comprarlo. Es una desventaja para mí, sí, porque hay tres novelas que yo ya leí que las tengo de hecho en el librero. Estupor y temblores, Yala, Metafísica de los tubos, Yala, Biografía del hambre, Yala, pero sacando cuentas, sinceramente, considerando el costo de los libros de Anagrama, o sea, incluso solo comprando por tres de estas novelas, que me salió al final como, creo que me salió setenta y tantos soles el libro, o sea, no frieguen, en verdad era una buena compra. O sea, comprar tres novelas de Amelie Nothomb en Anagrama por setenta y cinco soles, imagínense, porque además yo debo reconocer y debo aplaudir a Océano, porque este año me parece que desde los primeros días ha estado con una oferta de todo el stand a treinta por ciento de descuento, lo que no he visto en ningún otro stand que yo recuerde. O, digamos, en ningún otro stand que tenga libros que todos queremos comprar, ¿no? Porque Océano tiene Anagrama y todo el mundo quiere comprarse por lo menos un Anagrama. Así que de verdad me pareció una espectacular compra, espero pronto poder leer alguna de estas novelas que me quedan pendientes de una de mis escritoras favoritas, soy adicta a Amelie Nothomb, espero que ustedes estén. Muy bien, otro libro que de todas maneras quería comprar es el último libro que ha sacado Richard Parra, es un libro de cuentos. He hablado hasta los codos, hasta el cansancio de Richard Parra, me encanta la narrativa de este escritor peruano, muero por leer los cuentos, es que ya les contaré prontito acerca de él. Siguiente novela, rápidamente, La Débil Mental, de Ariana Harwitz. Lo compré por dos razones, es breve, es una novela corta, y lo segundo es que el año pasado en la feria compré otro libro de ella, que se llama Matate Amor, que de verdad me pareció bastante bueno y me dejó con muchas ganas de leer algo más de la escritora. Ya les contaré qué tal. Esta belleza. En el stand de Lapix Editores, si no me equivoco, estaban vendiendo este pack de nuestro queridísimo poeta Luchito Hernández, y yo de todas maneras dije, bueno, me enamoró y yo dijimos no, hay que llevarlo a casa, porque no teníamos Vox Horizona en casa, o lo teníamos en Piratita, no me maté. Es lo que pasa cuando uno es estudiante micio en la Facultad de Literatura. Y de verdad que... ¡Ay, casi se me cae, no! De verdad que espero pronto poder compartir con ustedes, sobre todo en Instagram, alguno de los poemas de Luchito Hernández. Te apareció un pack muy bien, muy bien planteado de Lapix, para qué. Siguiente. Esta hermosa colección que ha sacado Alfaguara, de los libros de Vargas Llosa. Tenía que comprarla definitivamente. Miren, miren esta pasada. Esta portada hermosa de Botero. No sé si están todos los libros de Vargas Llosa, pero sí, yo vi un montón en la feria. Compré Pantaleón y Las Visitadoras, porque es uno de los pocos libros de Vargas Llosa que no tengo. Me encantó, me encantó de hecho, me encantó la colección de Alfaguara, así que quise comprar aunque sea una. Sigo. Mary Shelley. Este verano leí completo, ahora sí, Frankenstein, y me quedé fascinada con la narrativa de Mary Shelley. He leído un poco acerca de su vida y quedé impactada con esta genia, en verdad, de la literatura. Así que yo todo el tiempo decía, tengo que continuar leyendo a Mary Shelley pronto, prontito, prontito. Entonces, el stand de Monoblog tenía libros con el 50% de descuento. Vi que este libro de libros del zorro rojo estaba con el 50% de descuento y sinceramente no duden en comprarlo. Así que ya les contaré prontito qué tal. Con este relato corto de Mary Shelley, me encantó. Y finalmente un libro al que no voy a comentar, porque justo lo acabo de comentar en el video anterior que he grabado, es el de Karen Louis de Aliaga, compórtense como señoritas. He comprado, hemos comprado varios libros más, sobre todo de poesía, pero no lo estoy poniendo en el video porque ya era mucho y el video se iba a hacer interminable. Y bueno, creo que ya quedó claro que no era la idea tampoco marearme con tantos libros. Ahora, ¿qué compré en la librería Comunitas con su descuento? Esta belleza del libro. La muerte de Jesús de... ¿Qué? Sí. Yo ya había leído ya los tres primeros libros, o sea, los dos libros, perdón, que anteceden a esta última parte, esa tercera parte de la trilogía. Espectacular, me ha encantado. Tengo que hacer un video, solo que sigo pensando cómo hacerlo para no spoilearles la historia brillante que está detrás de esta trilogía. Espero hacerlo prontito. Me llama la atención que el libro no estaba en la feria, en ningún stand, así que felizmente Comunitas lo tenía y no dudé en comprarlo. Ya lo terminé, como les dije, fue... O sea, fue difícil para mí terminar esta trilogía. La historia me parece conmovedora, increíble, inteligente, brillante. Se nota que es el premio Nobel. O sea, que es un premio Nobel y que se merece definitivamente aplausos por esta historia. Me encantó. Bueno, este libro por fin lo tienen, lo tenían en Comunitas, siempre lo estaba buscando. Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Según yo, lo voy a leer para octubre. Espero poder tener tiempo para leer porque es un poquitín larguito. O sea, ustedes dirán, ¿qué es largo? Pero tú lees... Pero, oigan, tiene 381 páginas con letra de piojo, letra de pulga. Y la verdad es que a mí la vista ya me falla, ya me cuesta leer libros que tienen letra tan chiquitita. Ojalá que lo pueda leer. No sé si terminarlo en octubre, pero sí empezarlo en octubre. Al igual que Entrevista con el vampiro, quisiera para octubre leer cuentos góticos de Emilia Pardo Baza. Hace un par de meses leí, gracias al Club Pidwig, Memorias de un solterón y me pareció una novela buenísima. Así que cuando en Comunitas encontré este libro, dije, wow, lo tengo que comprar de todas maneras, lo tengo que leer para mi octubre. Porque aparte de ser octubre mes del terror, también es octubre leo autoras. O sea, dos en uno. Qué genial. Así que ya les comentaré en octubre cómo me va con este libro. Y finalmente, he comprado algunos libros vinculados con la lectura porque estoy empezando a leer para una investigación que quiero hacer a partir del próximo año relacionado con la lectura. Así es que encontré en Comunitas, tras las líneas, sobre la lectura contemporánea de Daniel Cassani, que es un escritor bastante famoso, al menos en Latinoamérica, que escribe mucho acerca de la escritura y la lectura en espacios como la universidad, por ejemplo, por eso nosotros lo leemos bastante. Sus textos, sus libros son bastante claros. Trabaja siempre de una manera visualmente clara. O sea, trata siempre de ser súper, súper claro. Muy buenos ejemplos. En verdad, Cassani es un indispensable. Y de verdad que el libro estaba bien barato. Así que vamos a ver cómo me va con él. Miren este bodoque de acá. Compré también este libro, que es un elemental para mí. Historia de la lectura en el mundo occidental. De, bueno, este autor que es Guglielmo Caballo y mi papi Roger Chartier, que es un... Uy, mi alarma. Es un historiador que investiga mucho acerca de la historia de la lectura. Y es fascinante. Yo he leído cosas de él desde el 2014 y vi este libro y dije, lo tengo que tener. Así es que aquí está. Y finalmente, ahora sí, de veras, finalmente, ¿Cómo leer literatura de Terry Eagleton? Yo había leído algunos... Algunos capítulos de este libro, pero lo vi barato. Y unos amigos y yo estamos en un proyecto del que espero les pueda contar el próximo año porque hay que prepararse para ese proyecto. Así que tenemos que refrescar un poquito nuestros textos leídos en la facultad. Así es que nada, de repente ya para el próximo año les estaré comentando acerca del libro. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por este video. Ya se fue el sol. Ya está prácticamente anocheciendo por haber hecho este video tan largo. Así es que espero que nada, que hayan llegado hasta este momento el video. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video que espero que sea muy pronto. Déjenme sus comentarios acerca de alguno de los libros que les he mostrado. Y espero que nos veamos prontito. Repito, lean. Chao.